¿Qué tal amigos y amigas? Pues aquí un brevísimo video en donde les muestro mi colección de mangas de Shadow Lady de lo que fue publicado por Grupo Editorial Beat en su momento bueno pues tiene un precio de $22 y consta de tomo dos, tomo tres consta de tomos en blanco y negro que igual se leen así en manga ¿no? de derecha a izquierda ahí está, tomo cuatro, tomo cinco y tomo seis este miren, les digo no soy de manga pues pero este lo leí en la prepa me lo he prestado de un amigo y la verdad pues sí me gustó, me hizo como chistoso bueno será que en ese tiempo de adolescente pues uno disfruta más las cosas porque se me hizo muy gracioso y por eso fue que hace cuatro años me dio la oportunidad de conseguirlo pues lo adquirí pero no, la verdad no fue igual el humor se me hizo como algo bobo pero bueno, no puedo este, pues sí, ya lo tengo aquí ya lo vieron, este pues sí, sí me gustó en su momento pues les digo yo ahorita si se me hace una lectura pues si bien ya no como innovadora se me hace disfrutable y miren el dibujo es de Masakazu Katsura según hizo esto porque él es fan de Batman hasta donde tengo entendido tampoco fue por eso que le di la oportunidad dije bueno pues algo como de que Batman haya influenciado la cultura japonesa pues ya, aquí están pero bueno y ustedes amigos y amigas lo leyeron lo coleccionaron, qué opinan, compraron más mangas de Bid yo solo tengo este, les digo de Bid porque de, si vieron un video anterior les mostré lo de Gando que está pendiente por leer pero bueno, que estén muy bien bye 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 bye